Porque han escuchado que el movimiento misionero mundial ha cambiado y esta obra no ha cambiado. Algo va a decir que el movimiento se corrompió. Y si yo estoy corrompido, y si yo estoy mal, y si yo estoy mal, usted no puede juzgar a toda la obra por mi culpa. El testimonio de la obra está impecable. El testimonio de la obra está en victoria. El diablo ha querido sacudir cuando la gente dice ¿Pero por qué se están saliendo tremendos hombres de Dios? No se están saliendo, Dios los está botando. Te voy a hablar claro ya, para que sepa. Todo lo que se va pudriendo en esta obra, Dios los saca de su obra y se mantiene limpio, impecable. Y ese es el testimonio de esta obra, ¿sabe por qué? Porque Dios no le pasa el pecado, sea quien sea. Sea el que está arriba, o el que está muchos años allá arriba, si se corrompe afuera. No lo saco yo, lo saca el Espíritu Santo. Que luego salgan con mentiras, diciendo no, nos vamos porque se ha contaminado. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Y entonces que digan, ¿pero por qué se atacan? Yo no ataco a nadie, pero son siervos. Ya no son siervos. Oye hermano, ya no son siervos, no son ni cristianos. Porque el que roba, el que miente, el que hace cochinada por abajo, eso no es de cristianos. ¿Cuántas veces le digo yo a Dios? Si te voy a fallar, mátame Señor. Que yo me vuelva un rebelde mañana. Que yo me venga hermano, y que diga, vámonos hermano, que la obra se contaminó. Si la obra se contaminó, solo, a mí no me sigan. Y me voy a un lugar donde yo no tenga que poner una iglesia para que me sigan los hermanos. Y decir, vámonos hermano, vámonos. Eso es satanismo. Escucha bien, eso, división es satánico. División es satánico. No que el otro pastor que allá en Estados Unidos, que también, y que también es otra rata. Otra rata, así como hoy otra rata. Y rata viene de ratero, por si acaso. No que no lo dice, pero ese pastor no lo dice, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque para eso me ha levantado Dios a mí. Para que yo diga las cosas que tengo que decir a todos esos hijos del diablo mentiroso que están causando tanto dolor a la obra del Señor. No, 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 no Gracias.